¡Suscríbete al canal! 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 Y en el capítulo 1, en el versículo 19 al 27, voy a leer para introducirlo en el mensaje de esta noche. Dice la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Santiago enseña a ser prudentes. El libro de la epístola de Santiago es una epístola muy práctica. Santiago insta mucho a la conciencia, al razonamiento. Entonces, él refiriéndose, está enseñando a que seamos prontos para oír, tardos para hablar. Está diciendo la palabra de Dios a que recibamos la información y a poder digerir esa información, a poder filtrar la información conforme a la palabra de Dios. Y acá es demasiado importante esto, porque debemos nosotros, como cristianos, dar las respuestas positivas, aprovechando las oportunidades que se nos presenten para hablar la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Que cuando recibimos una información buena, lógicamente, genera a nosotros una felicidad, un gozo, una alegría. Pero hay veces que recibimos malas noticias y genera también una inestabilidad emocional. Nos puede poner de mal humor. Pero hay veces que recibimos esa información que nos mueve completamente, que nos quita de nosotros mismos. Y esto en mayor o menor medida, todo ser humano lidia contra esto. Entonces, ahí, cuando recibís la información, de todo tipo de información, lo que te está enseñando la palabra de Dios es que filtres. Lo que vos estás escuchando va entrando en tu mente. Eso va a tu corazón. Y lo que habla la boca, habla el corazón. Y de acuerdo a la información que vos estás recibiendo, lógicamente es la respuesta. Y lo que Santiago te está diciendo es que esa respuesta sea la palabra de Dios. Dios, al digerir eso, te dice, tardo para hablar, rápido en oír y tardo para hablar, porque lo que te está pidiendo, lo que te está diciendo es que ejerzas el autocontrol, el dominio propio. Que filtres, que respires, que inhales y que exhales y que deas una respuesta conforme a la palabra de Dios. Ahora me decís, ¿por qué, pastor? Porque las palabras vanas es pecado. Y generalmente, cuando ocurren esas informaciones que recibimos, que nos generan esas alteraciones, nuestras respuestas son con palabras vanas. E incluso habla de ser tardo para la ira. En Efesios 4.26, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia, a los Éfesos. Y en este contexto, porque tienen la concordancia, dice, airados, pero no pequéis. Airados, pero no pequéis. Entonces vos me decís, ¿cómo, pastor, si vos estás diciendo que la ira es un pecado? Sí, porque produce un enojo. Y ese enojo hace que nosotros reaccionemos y que soltemos palabras de todo tipo. ¿Quiénes ya experimentaron eso? Todos, todos seres humanos. Ahora, ¿por qué dice, airados, pero no pequéis? Porque hay una ira buena. ¿Cuál es la ira buena? La que no tiene egoísmo. La ira buena es una ira sin egoísmo. Es un celo santo, por decirlo así. Es cuando un creyente se aira, por ejemplo, contra una injusticia. O, en otro apoyo bíblico, cuando Jesús entró al templo y vio a las personas comercializando en el templo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se molestó. ¿Cuál fue su reacción? Los echó afuera. Pero nunca pecó. Jesús nunca pecó. Porque si Jesús había pecado, no podría haber resucitado. Porque Él fue juzgado por todas las leyes, el judaísmo. Por la misma palabra de Dios. Y no salió ningún pecado. Por eso es que Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, un cristiano puede molestarse ante una injusticia. Pero es un celo a favor de su Creador. A favor de su Dios. Y también ejerce el autocontrol y el dominio propio. Ese es el contexto que está enseñando Santiago. Para introducirnos en el mensaje de esta noche. Tardo para irarse es ejercitar el autocontrol. No soltar palabras vanas, como le decía. Y la ira es un sentimiento de enfado grande y violento. El enojo puede ser muy malo. Llevándote a un punto en el cual podés perder completamente los estribos. Eso es lo que nos insta también la palabra de Dios. A desecharnos y a despojarnos de todo pecado, de inmundicia. De todo vicio moral que afecta nuestra vida espiritual. Y también está hablando de la malicia y de los deseos e intenciones. Malas, de las malas intenciones. Ahora, la malicia es la cualidad de una persona maliciosa. Que habla o actúa de manera encubierta para beneficiarse o perjudicar a alguien. Eso es el malo. Escucha siempre este vocabulario. Ese es malo o esa es mala. Entonces, la malicia, bíblicamente, es una persona maliciosa que habla o actúa de manera encubierta para beneficiarla o para perjudicarle a alguien. Por eso es que la ira santa tiene que ser sin egoísmo. O por decirlo correctamente, la ira buena. Porque no puede ser santa. Ahora, desarrollamos el tema de esta noche. Que está en el versículo 22 del capítulo 1 de Santiago. Dice la Biblia. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Más él mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Santiago dice, hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y se está refiriendo a que el creyente debe de ser obediente. O sea, nosotros debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Todo creyente, todo cristiano, todo creyente tiene un proceso. El hecho de aquietarse, de escuchar, activa la fe. Un servidor o una servidora tiene que recibir la palabra de Dios para poder dar. O si no que puede dar. Si constantemente una persona está sirviendo, 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 es peligroso. Porque puede entrar en un estilo de vida de activismo. Por eso es que para el creyente o para el cristiano hay un proceso. ¿Cuál es el proceso? De maduración. Yo, mi querido hermano, años atrás, por muchos años, antes de entrar en el servicio en la casa del Señor, me senté a escuchar. Ese era mi lugar. Yo estaba por muchos años. Domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Incluso cuando yo ya sentía que Dios me estaba llamando a dar un paso más en mi vida espiritual, yo no estaba aún seguro. Porque todavía había cuestiones en mi vida que yo debería resolverlas. Y no estoy hablando de perfección. Para nada. Estoy hablando de un equilibrio emocional. Porque si es por querer o por hacer, muchos queremos hacer. Y Santiago lo que está diciendo es que nosotros entendamos de que nosotros debemos ser hacedores en la palabra. Pero también hay un orden y un proceso en la vida del creyente para ponerla en práctica. Porque si no respetamos los procesos, podemos caer en desacreditación. Y es lo que muchas veces ocurre. Por eso es que los procesos muchas veces a la carne no le gustan, pero hacen muy bien. Yo hoy mismo, como pastor, tengo mis momentos de recibir. Hace poco tuvimos un retiro de hombres y estuve con los hermanos. Y yo llevé mi Biblia, llevé mi agenda, llevé mi cuaderno. Y participé como cualquiera de los varones que se fueron al retiro. Y yo entendía de que era un tiempo en que yo tenía que sentarme y recibir y escuchar la palabra. Yo me saludaba. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Pasaba el mensaje. Yo hoy vengo a recibir. Yo necesito recibir. Y así hay veces que los domingos vengo aquí, junto a mi pastor, a recibir la palabra de Dios. El pastor Emilio Agüero, el pastor principal de la iglesia, o los pastores del prebiterio. Estoy con ellos. Vengo y me siento porque yo necesito recibir para poder ir a dar donde yo también estoy sirviendo. Entonces, entiendo y quiero ser un hacedor de su palabra. Aplicando la obediencia, no violando los procesos. ¿Me explico? Es muy importante esto. Una persona, me decía una vez un hermano, pastor, ¿cómo se hace para ser consejero? Me dice, yo quiero ser consejero. Bueno, lo primero que necesita para ser un consejero es saber escuchar. Porque para todo el ser humano tiene respuesta. Sin embargo, una persona que aconseja es una persona que sabe escuchar. Que habla poco, oye mucho, y cuando habla, habla la palabra de Dios. porque también el hablar es un don. Y mucho podemos saber hablar. Se activa el don. Y podemos, por la adicción o por la elocuencia, captar. Sí. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es llevarle a la palabra de Dios al creyente. si yo, si yo hago una conferencia linda sobre el estado emocional de las personas, o empiezo a hablar sobre el amor, y empiezo a hablar sobre el sentimiento, y empiezo a hablar sobre la conducta del ser humano, y no hablo de la palabra de Dios, sino hablo de Cristo, hablo científicamente, el auditorio se puede parar, aplaudir. Pero saben que mi querido, no hubo salvación. Porque al no hablar la palabra de Dios, y al no hablar de Cristo, no hay salvación. Y nosotros como creyentes, no debemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Lo que está diciendo Santiago, es que cuando estás con tu grupo de amigos o de amigas, hay conversaciones, o en reuniones sociales, o en acontecimientos, cumpleaños, casamientos, donde sos invitado, y vos sos una luz en medio de la oscuridad, y está propiciando a que no escuches las palabras vanas, o te rías, o tomás la oportunidad de recibir la información. vas a digerir la información, y cuando vas a soltar, cuando vas a hablar, aprovechas para hablar la palabra de Dios. Aprovechas para contarle tu testimonio. Aprovechas para decirle, sí, yo también, en algún momento, en mi vida vieja, estaba en esto. pero hoy, por la gracia de Dios, la gracia de Dios, estamos juntos con mi esposa. Anteriormente, vivía escarriado, y aprovecha el momento para hablar de lo que Dios hizo en tu vida. Y si da la oportunidad, vos te vas a ir dando cuenta como va fluyendo en la conversación, poder presentarla a tu Salvador. Así como un abogado conoce las leyes, como un abogado que ejerce lo penal, lo civil, laboral, niñez, adolescencia, y conoce el código, la constitución nacional, y un médico conoce la parte humana, en el cuerpo humano, y un psicólogo, un licenciado, una licenciada en psicología conoce la conducta del ser humano, así también un creyente debe de conocer la palabra de Dios. Y no solamente conocerla, sino aplicarla, porque ese es un nacedor de su palabra. Por eso la Biblia también nos insta a que, fíjate en este versículo, voy a analizarlo, a que no nos engañemos a nosotros mismos. Voy a decir, ¿y por qué, pastor, dice esto? Bueno, el análisis viene bien, porque hay veces que hay una negación en nuestro corazón. Creemos que estamos lo cierto, creemos que estamos lo correcto. Y nuestro norte para filtrar siempre tiene que ser la palabra de Dios. para el creyente, la Biblia, la santa palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. Entonces, nuestro norte debe de ser la Biblia y el filtro debe de ser la obediencia a la palabra de Dios. Santiago enseña de una manera tan práctica de que tome conciencia y de que hay razones. hay cuestiones tan básicas que yo les puedo citar. Por ejemplo, la falta de compromiso. El hecho de decir, no que te comprometas con nuestro querido pastor principal, pastor Emilio, con los pastores del prebisterio o con el pastor de tu iglesia. No. Que te comprometas con Dios a perseverar. Cada semana voy a perseverar. Me congrego una vez a la semana. Pero entiendo trabajo de mañana, tarde, noche, me tengo que ir al gimnasio, tengo que visitar a la novia, lógicamente. Tengo mis actividades. Claro, hace tu agenda. Y fíjate en tu agenda donde está Dios. Porque toda esa agenda y tu tiempo se va a alinear si primeramente está Dios. Tu tiempo de oración, tu disciplina espiritual, tu compromiso con Dios, congregarte con los hermanos, asistí a tu grupo areño. Y vas a ver cómo todo se va delineando. Hace poco hablé con un muchacho, con un joven. Y me decía, literalmente no tengo tiempo, me decía. Y yo le dije, trae, vamos a ser juntos en tu agenda, vamos a orar y vamos a ser juntos. Le dije, te voy a ayudar, te voy a mostrar cómo yo hice. En algún momento donde yo también estaba saturado y no entendía nada. Un día recuerdo que estaba tan, tan, tan cargado que allá de un costadito me arrodillé, me postré delante y le dije, Señor, enseñame nada porque sinceramente no puedo y quiero estar contigo, quiero servirte, quiero no perder mi disciplina de oración, no perder mis tiempos de reflexión, no quiero leer por leer la palabra de Dios y que nada ocurra en mi vida y le oré al Señor. Y el otro día es como que yo dije, Señor, voy a hacer este acto de fe. Es como que entendí, me dijo, agarrá un lápiz y un papel, mi hijo, porque Dios es Padre y puse así grande en una hoja Dios y sobre eso empecé a escribir chiquitito y empecé a poner mi tiempo. Oración de tal día, de tal hora a tal hora. Tengo que entrar en mi trabajo cuando yo trabajaba en la función pública, antes de las 7 tengo que llegar, tengo que salir de mi casa que me quedaba cerca a 6 y 30, llego a las 7, salgo de ahí del trabajo, la 1, llego a mi casa a 1 y media, 2, almuerzo, descanso ahí en la silla 40, 45 minutos, 30 minutos máximo, vengo a la iglesia, voy a dar mi voluntariado ahí y ella me iba. Tenía como vos, grupo areño, estudio bíblico, todo, yo era una persona más como ustedes, trabajadora, esforzada y buscaba el orden en mi vida, podés hacerlo y te aseguro mi querido que si le pones a Dios primero lo otro se vaya alineando todito porque lo que más escuchás hoy es no tengo tiempo o vengo cansado del trabajo, yo eso le digo a la gente mi querido, cuando más cansado estás, ahí tenés que ir a la iglesia porque recibís nuevas fuerzas, yo todas las veces que llegaba a la iglesia en tres semanas reventado con mi traje de las seis de la mañana pero tenía que estar porque yo hacía un compromiso no con nadie acá sino con Dios y al salir renovado me daba fuerza para ir a comer con los mitos y trabajar con los bujeres de tan renovado que estaba y da gusto hablar de la palabra Dios está apasionado nos sentábamos en una mesa y después miraba mi hora de a suente voy a dormir y daba gusto y renovaba la fuerza entonces todo eso yo te llevo ¿por qué te llevo a esto? ¿por qué te cuento esto? porque Santiago pone un ejemplo metafórico respecto a nuestras vidas a mirar en un espejo y el a mirar en el plano en el plano natural nuestra mirada o nuestra visión es limitada y a mirar en un plano espiritual es completamente ilimitada entonces lo que está diciendo Santiago es que te mire literalmente en un espejo te mire en un espejo fíjate ahí lo que dice lo que estamos leyendo en ser hacedores de la palabra y al mirarte en un espejo seriamente y esto yo lo hice un sábado cuando estaba escribiendo esta prédica hay un espejo en mi sala me paré y me mire y si te miras en un espejo y después tenés fotos un poquitito antiguas o cuando eras niño vas a mirar que el tiempo pasó te miras fijamente al espejo y te vas a dar cuenta que ya hay algunas arrugas ya te vas a dar cuenta que pasó el tiempo y mirar que tu cuerpo físico también ya está decayendo de acuerdo a la edad que tengas y esto también los jóvenes cuando miran cuando eran bebés o cuando se dan cuenta que fueron adolescentes y empiezan a entrar en la parte de la madurez te vas dando cuenta de que algunas chapas ya volaron te vas dando cuenta que ya no quemás las grasas como quemabas antes te vas dando cuenta que ya hay arrugas pasó el tiempo toda esa metáfora que utiliza Santiago a mirarte en un espejo también esa metáfora te dice que te mires en un plano espiritual y vos decís ¿por qué estás refiriéndose Santiago a eso? por algo que lidiamos todos los seres humanos y los creyentes te digo un concepto ese nunca va a cambiar nunca va a poder nunca vas a poder siempre sos lo mismo siempre fulano tan fulano tan no ese no va a cambiar nunca se va a convertir ese sí que ya no sé todos esos conceptos que tenemos nosotros los cristianos debemos de replantearnos nuestra vida espiritual que nadie te mienta es lo que te está diciendo la Biblia porque al mirarte en el espejo así como miraste tus facciones físicas así mira también tus facciones espirituales te pregunto acá la conozco a una pareja que está a mi costado izquierdo un viernes a esta hora previo al día de la amistad que estabas haciendo años atrás te pregunto ahí se ríe de bicho tu vida como era antes de venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios como era tu matrimonio como vos eras cuáles eran tus prioridades como eran tus enojos mirate al espejo evalúa tu vida y podés darte este crédito bueno pastor algo cambia algo cambiaste estás en el proceso cambiaste estás siendo transformado te estás santificando pero lo que pasa es que nosotros lidiamos con esas informaciones que vienen a nuestra mente no podemos digerir y siempre nosotros somos tan pesimistas que le damos rienda a nuestra carne y siempre miramos lo malo que hacemos nosotros y que hacen las personas pero nunca miras lo bueno sin embargo lo que está instando a que te reflexiones a que no te engañes que es cierto no alcanzaste la meta no llegaste todavía no sos una persona perfecta pero vas camino a esa perfección decía el apóstol Pablo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago prosigo esa meta hacia ese sumo llamamiento que es en Cristo Jesús entonces cierto pudiste haberte tropezado cierto pudiste haberte caído cierto pudiste haberte desanimado cierto querés tirar la toalla pudiste haber tirado la toalla cierto vos y yo también cierto eso no es cierto si pero aún así con nuestras imperfecciones no somos iguales porque el Espíritu Santo mora en tu corazón porque el Espíritu Santo mora en tu mente porque el Espíritu Santo es verdad y esa es la mayor manera de probar su presencia en vos que ya no sos igual lidiás y luchás contra áreas débiles cierto y así como el Señor te dio la victoria en otras áreas que hoy sos fuerte porque no orás y no ejercitas tu fe y le pedí al Señor que así como te quitó de esas áreas débiles y te dio fortaleza te dé también en las áreas débiles que estás padeciendo y no quedarte estancado dejando que el enemigo te acuse y no viviendo en libertad porque un hacedor de la palabra es aquel que pone en práctica obedientemente lo que Dios le ha dicho por eso es que la palabra de Dios dice no te engañes estás siendo transformado estás caminando estás avanzando estás perseverando no sos perfecto no yo tampoco mil efectos tengo mi querido hermano y a medida que más cerca estaba de mí a lo mejor vas a fijarte en muchos efectos que tengo pero eso no quita el amor la pasión que tengo por mi Dios y los defectos lo que a lo mejor ven le entrego al Señor humildemente para que Él se perfeccione en esa debilidad y proseguimos nos queda otra mi querido hermano es terminar un ciclo empezar otro cerrar una página abrir otra de las manos del Espíritu Santo escribiendo la historia más impactante en tu vida y en mi vida la historia que va a tener una trascendencia por eso te decía el plano natural es limitado irreversiblemente vamos a tener que partir de esta de esta de esta tierra pero nuestra historia no solamente está pegada a esta a esta tierra lo que va a quedar en nuestra la memoria nuestra aquí en la tierra pero nuestra nuestro espejo nuestra mirada espiritual trasciende a lo eterno a lo eterno amén hermanos me están siguiendo entonces que nadie te mienta que nadie te diga no vas a poder que nadie te diga nunca vas a cambiar porque está siendo transformado está siendo transformado y nunca le digas al otro no vas a poder o nunca vas a cambiar te digo porque porque si Dios está haciendo esa obra en tu vida y te cambió o te transformó si hizo contigo también puede ser con el otro o si no mi querido hermano yo no iba a estar parado acá y si te cuento mi historia mi querido hermano vas a decir el pastor pudo si y si el pudo vos también vas a poder entonces podemos si o no amén bueno avanzamos mi querido hermano ya la recta final si alguno se cree religioso entre vosotros versículo 26 y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana la religión es pura sin mácula sin mancha delante de Dios y el padre es esta esa es la verdadera religión pura y sin mácula delante de Dios es esta dice Santiago visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo esa es la verdadera religión no es la católica ni la evangélica la salvación no tiene que ver por ninguna religión la salvación es por Cristo por gracia y por fe Efesios 2 8 ahora tu salvación tiene que generar buenas obras mi salvación tiene que generar buenas obras el resultado de la salvación son las buenas obras entonces Efesios 2 8 y 9 dice que somos salvos por gracia y por fe y el versículo 10 dice que somos hechuras suyas creados para buenas obras entonces la verdadera religión es esa buena obra ¿cuál es? visitar a los huérfanos aquellos que están sin padre aquellos que están solos a las viudas aquellos que perdieron aquellas mujeres que perdieron a su esposo en las tribulaciones y guardarse del mal decía Santiago si alguno se cree religioso y Pablo en Hechos eso no hace falta que lo busquen solamente quedó registrado de aquellas personas que están anotando en el 26 5 el 6 Pablo habla de su vida él citaba esta parte de la porción de la escritura en el 5 los cuales también saben que yo desde el principio si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa sexta de nuestra religión viví fariseo dice el apóstol Pablo y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestro corazón a nuestros padres a nuestros corazones soy llamado a juicio su vida Juan también le dio duro a la religión y a la religiosidad al legalismo él le decía a los fariseos y a los saucedos que venían al bautismo le decía generación de víboras eso está en Mateo 3.7 ¿quién los enseñó a oír de la ira venidera? y los fariseos y los saucedos eran una pequeña sexta judía legalista sus nombres significan apartados en los encuentros con Jesús siempre fueron conflictivos entre ellos tenían diferencia por ejemplo los fariseos eran ritualistas los saucedos eran racionalistas los fariseos eran legalistas los saucedos eran liberales Juan le llamó a estos religiosos serpientes mortales dice Santiago si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua hablamos otra vez de lo que hablamos al principio autocontrol controlar y esto tiene que ver con la pureza del corazón como les decía hablar de una manera controlada y apropiada la exhortación que más llega al creyente es la exhortación en amor mostrarle su pecado hablar de lo que le está apartando de Dios en amor y un hombre o una mujer que tiene esa capacidad es sabio es sabio porque no le va a gustar lo que le están diciendo cierto nos gusta incomoda nos gusta pero te está diciendo una verdad en amor y se queda la pelota en tu campo del análisis que hace en tu vida para decir realmente no me gusta lo que me dijo ¿quién se cree para decirme eso? pero me dice la verdad no me ofendió me habló como un hijo como una hija y me dijo la verdad razonas conciencia muy práctico eso ¿qué hace eso? te desafía a entregarte y dejar que Dios haga el proceso de la obra en tu vida la religión pura sin mácula es un amor compasivo decía Juan el discípulo del amor en el 13 34 35 no hace falta que lo busquen solamente lo cito ya estoy en la conclusión del mensaje humanamente nuevo los doy que nos améis los unos a los otros como yo he amado y que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros y en primera de Juan dice un mandamiento nuevo les doy que os améis los unos con los otros es muy fácil amar a los que nos aman pero al que no te ama es difícil amarlo por eso que insta a calibrar nuestro corazón cuando se refiere a asistir a los huérfanos y viudas también la iglesia primitiva había crecido la iglesia primitiva estaba experimentando un avivamiento en hecho capítulo 6 y ya los apóstoles mismos no se podían encargar de las necesidades de la iglesia pues venían todo tipo de personas con sus necesidades entonces en hecho capítulo 6 los apóstoles se reúnen y dicen de la congregación vamos a levantar a diáconos que tengan estas características fíjense decía lleno del Espíritu Santo y de sabiduría después le dan usted en su casa y pusieron las manos y le delegaron autoridad para que ellos sigan perseverando en la oración y en el estudio de la palabra de Dios porque ya no podían ellos por las necesidades que había en la iglesia dedicarse al estudio de la palabra de Dios a la oración y también a suplir las necesidades entonces en ese contexto levantan a diáconos que puedan servir las mesas asistir a los huérfanos y a los necesitados muchas veces yo entiendo y comprendo y esto también acompaña en el proceso como ustedes querés que el pastor se vaya a tu cumpleaños o que o justo está enfermo algún familiar a un pariente tuyo o de repente justo hay un acontecimiento social y no puede estar el pastor entonces le delega la autoridad a otro pastor o a un diácono consagrado y conocido y reconocido por la iglesia entonces el hermano pastor diácono se acerca a la familia y dice vengo en representación de la iglesia no pudo venir el pastor principal porque estuvo justamente de compromiso pero yo vengo en representación de la iglesia a asistirlo si es en la oración si es en la visita si es en la reunión social entonces viene en representación de la iglesia y el hermano o la hermana que pidió esa asistencia se siente contenido y parte de la familia ¿por qué? porque entiende de que las necesidades de la obra son grandes y uno por más que quiera no puede suplir todas las necesidades y se entiende humanamente entonces nos sentimos parte de la congregación al ser asistidos y siempre yo cuando me toca reemplazarla a alguien digo justamente esto quería estar quiere estar me tocó ser asistente de nuestro querido pastor principal y yo esto lo digo delante de Dios no por quedarme bien con él ni nada yo trabajé con él muchos años siempre me decía esto Miguel yo quiero recibirle a todas las personas pero el día tiene 24 horas tengo familia tenemos esto 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 tengo mi agenda y no puedo quiero quiero en serio me decía quiero pero no puedo y yo soy testigo sinceramente yo trabajé con él y no solamente él sino los otros pastores quieren está su deseo pero no pueden porque las necesidades son grandes y tienen su agenda también entonces ¿qué pasa? se levantan otros pastores detrás de ellos tienen su liderazgo detrás de ellos tienen su diácono y ellos van en representación de la iglesia amén hermanos entonces eso es ser un hacedor de la palabra y yo me siento sumamente tranquilo porque estamos aplicando la palabra de Dios en la iglesia y eso produce un efecto un resultado y da crecimiento y el último guardarse sin mancha del mundo con esto concluye el capítulo 2 el libro el capítulo 1 del libro de Santiago guardarse sin mancha el mundo ahí puedes mirar en tu biblia Santiago 4 4 así o qué ano y duro Santiago o almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios almas adúlteras una descripción metafórica de la infidelidad espiritual la amistad con el mundo a lo que se está refiriendo Santiago es un apego emocional fuerte a los anhelos profundos de las cosas del mundo evidencia si es que esto está pasando evidencia verdaderamente que no una persona así no ha sido redimida es la amistad con el mundo es una enemistad contra Dios la verdad es que los incrédulos son enemigos de Dios esto está en todas las escrituras y vos podés mirar mi querido hermano ideologías filosofías que se levantan en contra del conocimiento de Dios quizás nuestra lucha no es letal así como era antes cuerpo a cuerpo pero es sutil están camuflayados detrás de videojuegos camuflayados detrás de películas de series de todo lo que te va atrapando y ahí debes de ser muy astuto o astuta para que ejerza el discernimiento espiritual que Dios te ha dado para que no te contamines y te hagas amigos del sistema porque eso se opone a Dios se opone a Dios y si sos amigo del mundo sos enemigo de Dios esto es una en el mundo espiritual es una guerra una guerra y la única manera de batallar es resistiendo y pidiéndole a Dios de la sabiduría que viene de lo alto y estar empapado con la palabra de Dios tener la mente de Cristo por eso que las informaciones van a venir y lo importante es canalizar esas informaciones para que nosotros podamos dar una respuesta positiva bíblica ante las informaciones que recibimos amén hermanos el Señor instó siempre a la unidad y a la reconciliación romanos 5 10 dice porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo Jesucristo y mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida mientras éramos enemigos de Dios nos miramos al espejo miramos nuestra vida pasada quienes éramos enemigos de Dios Cristo por su muerte pudo reconciliarnos con Dios y ahora somos hijos de Dios es la reconciliación de Dios y los pecadores mediante Jesús según Corintios 5 18 dice y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación 2 Corintios 5 18 te digo esto para que fijes porque hay un versículo muy conocido arriba que dice 2 Corintios 5 17 he aquí las cosas viejas pasaron y todas son nuevas y esto proviene de Dios quien nos reconcilió por medio de su hijo la conversión de una persona se lleva a cabo por una obra soberana de Dios y una nueva vida transformada es por un llamado de Dios y el llamado que tenemos los cristianos es a proclamar el evangelio de la reconciliación amén hermanos podemos ponernos en pie hay alguna persona nueva que vino en esta noche solamente quiero saludarle o somos todos los de la casa hay alguien que vino por primera vez estamos todos los de la casa amén bueno quiero orar por ustedes sencillamente quiero preguntarles algo quienes recibieron la palabra del Señor en esta noche quienes se sintieron así identificados y dijeron bueno sinceramente creo que está hablando de mí o el Señor me llama a una a un análisis o de todo lo que predicó el pastor creo que esto se me quedó y la Biblia dice una palabra suya bastará para sanarme quienes recibieron la palabra así en su lugar nomás levanten las manos yo quiero orar por ustedes amén 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 quiero orar por ustedes un acto de fe que ustedes están haciendo con Dios y quiero sellar en el corazón de aquellas personas que levantaron sus manos delante de Dios Señor en el nombre de Jesús oro por aquellas personas que levantaron sus manos y por la congregación pidiéndote fuerzas pidiéndote fuerza Señor aquellas personas que levantamos nuestras manos Señor levantamos como un símbolo de rendición es decir aquí estoy Señor levanto las manos y me rindo completamente es como cuando un policía lo atrapa a un ladrón y lo dice arriba las manos se quedan completamente rendidos creemos que tu espíritu y tu presencia está en este lugar y nos rendimos completamente a ti Señor es decir aquí estoy me entrego y yo oro Señor para que aquellas personas que están en esa condición con las manos arriba reciban de esa fuerza Señor de ese toque de tu espíritu dale esa fortaleza Señor tu poder se perfeccione en las debilidades con las cuales están lidiando que ellos vean de tu gracia Señor gracias Espíritu Santo hay un enramamiento de la gracia de Dios sobre aquella persona que en este momento se están conectando con el Espíritu Santo eso es una oportunidad que Dios te da nuestro Dios es un Dios de oportunidades y hoy es una linda oportunidad para reconciliarnos entre hermanos si hay amargura en el corazón si hay rencor enojo este es el momento donde el Espíritu Santo te visita te visita y con la palabra de Dios trae su espíritu un bálsamo donde cae de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies donde desde que empezamos el servicio las cargas se van y no vas a salir de la misma manera en que viniste vas a salir activado en la fe porque es una entrega y una renuncia y la palabra de Dios dice que el corazón que Dios no desprecia al corazón contrito y humillado así nos presentamos Señor haz tu obra en nosotros Señor muéstranos trabaja en nosotros te damos permiso Espíritu Santo haz que crezca tu espíritu que mueve nuestra carne ayúdanos Señor a ser hacedores de tu palabra a ver Señor del proceso de nuestra vida y a gozarnos Señor si hay hermanos que están caídos tu palabra dice que tú levantas al caído Señor si hay hermanos que ya no tienen fuerza tu palabra dice que tú le das esfuerzo al cansado Señor que tú los levantas nuevamente que tú nos darás fuerza como las águilas que caminaremos y que no nos cansaremos Señor oh aleluya gracias Espíritu Santo porque recibimos de tu palabra nos aferramos a las promesas atesoramos nuestro corazón y tu palabra dice que es poder del Evangelio para todo aquel que cree Señor gracias por esta noche que la bendición del Padre la bendición del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos su casa sus familias en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén 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 Gracias.